Tanto de nosotros en Chile trabajamos, somos más de 7 millones de trabajadores y trabajadoras y queremos celebrar con alegría nuestro día, el Día del Trabajo y amparados bajo la figura de San José Obrero. ¿Cómo? Invitándolos a ser parte de esta iglesia que agradece su trabajo y el trabajo de tantos y tantas. Martes 30 a las 19 horas en la iglesia catedral, estamos todos invitados a celebrar el don del trabajo y convertirlo en una bendición para todos los demás. Y también acordarnos de tantos que no tienen trabajo y que además vienen en condiciones precarias de trabajo. Somos un país de trabajadores al servicio de Chile.